Música Anda, ven y ponme atención Déjame entrar en tu mente Dibujarte por siempre Cansarme de ti Mantener el dominio El solsticio En tu destino Ven, ven de frente Y ven, ven Date la idea Que nunca sacaré De mi mente Conocerte Fue mi mejor suerte No hay duda presente Empiezas a entenderme Callarte No es mi mejor opción Mirarte Es mi inspiración Callarme Callarme No significa Ignorarte Solo Te pongo Atención Conocerte Set No hay duda No hay duda